Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí me voy y estamos en The Weren't With You. Por los que hayan visto ya el capítulo 2, lo estoy rehaciendo ya que no me gustó como quedó. Al final tuve que cortar, al final fue todo maldito lío, así que empezamos de nuevo. Ah, a ver. ¿Dónde estoy ahora? Espero que funcione. Oye, no me asustes así. Crece. Eres una plasta. No ve. ¿Algo mal? ¿Dónde estamos? ¿Este no es el túnel bajo la estación? ¿Puedo oír los trenes? Qué raro. ¿Cómo hemos llegado aquí? Ya tenemos una misión. Librar la munición de la estatua. Tienes 60 minutos. Falla y serán borrados. Los Rippers. El contador. ¿Para qué sirve? ¿Para la misión? ¿Es que no te das cuenta? Si no cumplimos la misión antes de que el contador llegue a cero, nos van a eliminar. A mí me parece una locura. Pero quizás tenga algo de razón. Vi lo que le pasó a los de la estación. Y vi a un Ripper. No puedo creer que me trague todo esto. Pero sé lo que escuché. Espera. ¿Por qué ha cambiado la fecha de mi móvil? Ya habrá pasado un día. ¿Qué? Creo que nos hemos dormido al acabar la misión. No importa. Tenemos que centrarnos en hoy. ¿Pero se te ha ido la olla? Eso es todo menos bueno. Estamos en medio de la calle. Apenas luz del día. ¿Por qué no dormiríamos? Y esta estatua maldita podría ser la estatua de Hachiko. Quizás nos desmayamos. Y luego nos despertamos aquí. No recuerdo nada después de desmayarnos. ¿Pero de qué va esa maldición, Neku? ¿Alguien nos trajo aquí? O... Venga, Neku. Presta atención. ¡Ey! Eh, ¿ahora me ignoras? Si no nos ayudamos, fallaremos la misión. No hace falta que seas así. Espera, ¿qué estoy haciendo mal? Vale, aquí no hacemos nada. Vamos a buscar a Hachiko. Bueno, ahora que ya te he dejado hablar, un saludazo para Puerta al Sótano, que es un máquina que al parecer le está gustando la serie. Y doy el que quiera que le salude en esta serie y que lo diga en los comentarios. Así que seguimos. A ver. ¡Ah! ¿Qué? ¿Otro muro? Estamos atrapados. No, nunca debemos terminar la misión. Siempre se está quejando. ¿Por qué no? Porque por aquí se va a Hachiko. Entonces, hay que cruzar el muro. Ayer pasamos por uno. ¿Hay alguna norma? ¿Qué deberíamos hacer? Hmm. No te quedes ahí parado. ¡Piensa en algo! Estoy pensando en algo. Si te esperas. Y no me molestes. ¿Eh? Neku, ¿qué pasa? Hmm. El tío de la capucha roja lo he visto antes. Neku, ¿qué estás mirando? ¿Ese tipo le conoces? Ya caigo, ya he estado junto al muro del cruce. ¿Quién será? Voy a intentar leer su mente. Durante el juego, toco el pin de escaneo en la parte inferior derecha de la pantalla para crear un campo de escaneo y podrán leer las mentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo escanearle. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No puedes escanearle? Ayer podía escanear a la gente. ¿Habrán cambiado las reglas? ¿O puede que el pin esté roto? ¿Podemos terminar la misión sin escanear? Hmm. ¿Y si es solo a él? Quizás es especial. ¿Y ahora qué? Ese tipo viene hacia nosotros. Tú, escaneo y borra todos los ruidos de esta zona. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Son condiciones para poder avanzar. No veo a ningún ruido. El mundo es mucho más de lo que ves. Se ha ido. ¿Qué tipo de más raro? No sé. ¿Qué? No sé qué está tramando. O estará tramando. Pero fijo que es parte del juego. Lo que significa que a estos tipos no puedo escanearlos. El mundo es mucho más de lo que ves. Así que para buscar ruidos... Eh, vamos a ocupar nuevos ruidos. ¿Cómo? ¿No están aquí? Sí, sí están. Tenemos que escanearlos. ¿Tú crees? Muy bien, probémoslo. Pero antes... Quiero preguntarte algo. ¿No deberías probar otros pins? ¿Tienes más, no? ¿Pins? Sí, te habrán dado un buen puñado. Tienes razón, en mi bolsillo. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Cómo? ¿Recordás el pin de ayer? ¿Este? Bueno, yo no he podido utilizarlo. Así que... Lo pillo. Los pins solo valen para ciertas personas. Tengo que probarlos todos. ¿Sí? Vaya pérdida de tiempo. Vale, veamos qué puedo hacer. Nada, ve. Toca una de las marcas de ruido que flotan por la zona al escanear para que Neku y su compañía desplasten a su zona de combate. Sí. Vale. Vale. Aquí. Ah, nos acaban de dar los pixics que son de pulsar. Estos son muy fáciles. Son fáciles de pulsar. A ver. Ahí. Hay una build que yo me hacía que es muy buena, que es con cosas de este tipo, no del rayo, pero si de lanzarle bolas. Decidiendo, esto no es dificilillo. A ver... Rayo. Toca a un enemigo para alcanzar con un rayo, toca a más enemigos mientras los rayos destellan para realizar un combo. Balas de energía, toco al lugar de opción para disparar una bala en esa dirección, causa daño al contacto, alcance limitado. Para tocar, toca varias veces con el... Ah, vale, los controles de toque, que es eso, pulsar sobre la pantalla. Vale, nos quedan dos, ¿no? Sí. Este, a ver. A ver... Estás acabado. Este es de hacer cortes, creo que era... Ahí, cortes... Cortes pequeños. Pasa que si no lo atravieso, más vamos. Vamos allá, vamos. Ni deje, ni deje, ni deje... A ver... Ni deje. Ni deje, ni deje. Ni deje, ni deje. Ni deje. No, ni deje. Bien, onda de choque. Corta a un enemigo al escadar y Neku realizará un golpe horizontal. Sigue cortando para que, al terminar, lanzen enemigos hacia atrás. Y estos cortes... hace como yo he hecho así. Bueno, aún nos queda uno, ¿no? Y este va a ser... Ah, arrastrar las kinesias Me acaban de hablar Sí, me están hablando Vamos a hacer un pequeño corte Ahora venimos Hey, siento el medio corte Pero es que me estaba hablando Y seguro que me volverán a hablar Pero esta vez no es corto Así que sigamos Los obstáculos que hay por el campo Se pueden usar en una batalla Para hacer daño a tus enemigos Algunos enemigos serán los obstáculos fantásticos Y esos enemigos serán mucho más adelante Tenías razón Hay que escanear para ver los ruidos Y ya han caído todos Objetivo cumplido ¿Qué ha pasado en el muro todavía? Eh, ya no está ¿Por qué? Porque nos hemos cargado los ruidos Así que es... Ese es el truco para cruzar los muros Pero es raro ¿El qué? He oído que los ruidos solo caen Al atacarles en parejas Pero he luchado sola Y yo No pude verte mientras estaba luchando Porque él estaba en otra zona Eh, eh Los ruidos existen a la vez en dos zonas Y solo los podéis matar si lo hacéis en ambas Espera, pero... ¿De qué va este tío? Sabe demasiado Debe ser uno de ellos Hay que eliminarle Bueno, pero... ¿Has estado bien? ¿Eh? ¿O qué? Has podido usar todos los pins Y... Tienes dos iguales Eres un genio de los pins Ya lo dije Pines Es físico pin Pin, todo pin Venga ya Usar un par de pins No convierte a nadie en un genio No seas ingenua Lo más inteligente es De dónde han salido ¿Eh? Neko, tiene dos pins del jugador Y... ¿Por qué dos? Solo necesitas uno Y yo qué sé ¿Por qué tengo... Todos estos? Los necesito para los pins Y así evitar que los ruidos me maten Pero... ¿Cómo los consigo? Bueno Eh... Dos son mejor que uno Así que... No te sientas mal Tú dijiste que solo necesitaría uno Piensa en la suerte que tengo Mi compañero es un genio de los pins Un genio... Un genio Eres un genio, Neko No se quedaría sin ti Si vas a halagar a alguien Procura ser sincera Neko ¿Me oyes? Para, solo intento ser amable Te escucho ¿Y cómo voy a saberlo si me das la espalda? Deberías quitarte esos cascos Qué maleducado ¿Por qué no cierras el pico? No te conozco No me gustas Y me da igual que pienses que soy un maleducado No tienes por qué gritar Ya no me gustas Debes que si no... Debes que no se amable Por eso no te guiase Porque no me gustas No me gustas Debes que no me gustas Tus sentidos. Me encanta. Hay una posibilidad X de que te... Oye. De que diga la frase. ¡Neku, para! Espérame. ¿A dónde vas? Soy tu compañera. Ya os tengo, pardillos. ¿Qué? ¿Quién es? Ayer nos has dicho la buena. Pero hoy os vais a enterar. Tú. Eh. Que te has equivocado de persona. Ok. ¿Qué? Te has equivocado de persona. Neku, conoces a este chico. No me insultes. ¿Necesitas una pista? Pregúntales a tus amigos. ¿Amigos? ¿De qué estás hablando? Calla. Es... Calla. Tú. A mí no me engañas. No puedo escanearlos. Tienes que estar con ellos. No me asustáis. Tú. Espera. Solo. Bit, para. No son drippers. Son jugadores como nosotros. ¿Qué? ¿Ves? Tienen pins de jugador. Un jugador no puede escanear a otro jugador. ¿Lo recuerdas? Tampoco podías escanearme. Oh. Tú. Perdón. Tú. Perdón. Me precipité. No pasa nada. Solo nos has asustado. Ayer, esa piba pelirrosa nos atrapó. Antes de que llegáramos al... 10-4. Bueno, 104. Entonces, pelirrosa nos lanzó un montón de ruido. Nos los hicimos encima y tú. El D sobraba. Nos lo hicimos encima. Tú. Y por eso que dicen garos, ¿no? Set. Espera. Deberíamos presentarnos. Me llamo Bit. Y esta es mi... Mi compi Rhyme. Hola. Hola. Yo soy Shiki. Ese día es Neku. Es mi compañero. Todo me importa una mierda. Es que está así. ¿De qué va con esos cascos? ¿Está cabreado? No, él es así. No te ofendas. Eh, ya sé. Deja que te dé una pista por lo de vacilaros. ¿Sabéis cómo usar los teléfonos? ¿Te refieres al móvil? Bueno, no recibimos llamadas. Tampoco se pueden enviar mensajes. Solo miramos el mensaje de la misión. ¿Por qué? ¿Hacen algo más? Entonces, toqueteamos un poco y encontramos algunas cosillas. Vaya. No usas el tuyo. A este paso, os quedáis atrás, tú. Hmm. Supongo. No pasa nada. Si tenéis preguntas, preguntad. Unamos los cocos. ¿Me pillas? Usando el móvil. Entonces, este móvil... Set. Puedes usarlo para elegir tus pins. Elegir los pins. ¿Cómo? Bueno. ¿Por qué no coges este pin? Así lo pruebas. ¿Nos lo quedamos? Claro, tenemos de sobra. Vaya, gracias. En este juego, farmear ya no es ni por la experiencia, sino porque te va a dar pins a veces. Es muy bueno que tengas los pins porque hay algo que son buenísimos cuando lo evolucionan. Bueno, la chica del pelo rosa. ¿Y quién es esa chica del pelo rosa? Eh, esa pava nos atacó en el cruce peatonal. Esas alas negras seguro que son una reaper. Set. No pudimos escanearla. Entonces, no funcionan reapers. En otros jugadores, por lo visto. O lo dirámos por las malas. Perdón. Pues si... Pues si es una reaper, significa que ella manda las misiones. Vete a saber. Tú, eso me recuerda... ¿Qué pasa con la misión de hoy? No tiene sentido. Ya, sobre eso... El juego reaper... ¿Qué sabes sobre el juego reaper? Solo que tienes que permanecer vivos siete días. Y algo como que hay una misión nueva cada día. Las envían los reapers. Deberían... Deberían. Es su juego, ¿no? Y si apoyamos la misión, nos borran. ¿No? Puede que no. ¿Eh? Manca. ¿Qué? Beth y yo nunca llegamos al 104. Y aquí estamos. Eh... Entonces... No tenemos que jugar, guay. Es muy pronto para decirlo. Deberíamos hacer las misiones. No quiero saber qué pasará si el contador llega a cero. ¿Y tú? Por suerte, los nuestros se fueron antes de acabarse el tiempo. Hmm... El nuestro se fue cuando llegamos al 104. Eh... ¿Queréis que alguien y tú, al acabar la misión, nos habéis salvado del pellejo? ¿La misión de hoy? ¿Qué opinas de la misión? La estatua maldita esa. Tiene que ser Hachiko. Sí, eso pensaba yo. Pero, ¿qué maldición? Ni idea. Para empezar, deberíamos ir hacia allí. No el... Eh... Allí. Olvídalo. Hay un muro. Hay un muro. ¿Tú? ¿Otra vez? ¿Qué pasa con los muros? No paramos de toparnos con ellos. Creo que estamos atrapados aquí. Intenté romper los muros y no se rompen. Pero por algunos... Por algunos puedes pasar. Hmm... Vimos a tíos de rojo en los muros por los que pudimos pasar. Ni más preguntas. Gracias por todo. Gracias por toda la información. Sobre todo por la del móvil. Nos va... Nos va a ayudar mucho. Me siento capaz de acabar con todo. Sí, bueno. No te adelantes. Rain cree que las cosas irán a peor. Tú. Debíamos agujar juntos. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una. ¿Y cuál será mejor que dos? Buena idea. Me gusta. ¿Será más divertido así? No, Neku. Haz lo que quieras. Yo trabajo solo. ¿Qué? Neku. No puedes decir eso. Olvídalo. No puedo aguantar más... No puedo aguantar más tu cotorreo. No he decidido a una panda de desconocidos retrasándome. Neku. ¿Cómo puedes decir eso? Y yo qué sé. Quizás solo estoy mosqueado. Estamos de tu pa... No puedo leer tu mente. Podríais... Podríais ser jugadores. Podríais ser reapers. No puedo saberlo. Pero los pins del jugador no es suficiente. Tú, cascos. ¿Se puede saber qué pasa contigo? ¿Os estamos ayudando y nos tratas así? No te enfades, Bit. Ya veo por dónde va, Neku. No debería... No debería... Haber abierto mi bocaza. Ah, Rain. Pedazo de idiota. Que te den. No queremos tu ayuda. Nos abrimos, Rain. ¿Ah? Para. No. Lo sentimos. Se han ido. Muy bonito, Neku. Podríamos ir todos juntos y lo sabes. ¿Por qué te vas con ellos? ¿Por qué no te vas con ellos? Neku. Escúchate. Somos compañeros, Neku. Pero no te entiendo. Déjame ayudarte. Dime en qué estás pensando. Inténtalo. Puedes escanearme. Sabes que es imposible. Además, si estamos aquí solo, hay que hablar y decir que no me voy a abrir a nadie. Nunca. La gente solo me retrasa. Puedo hacer las cosas a mi manera. ¡Neku! Dime qué es lo que debería hacer. Ver會 de alegría glorias Redaktion, Wake up Dare. Video Preparative. Toca el PIN para arriba del PS, menú del móvil. Toca el el shift al móvil en la dirección superior derecha, en la pantalla táctil, en el modo normal para abrir el menú del móvil y ver las submenús del juego. Llevar pins. Neku utiliza los pins que lleva puestos para luchar y realizar la forma de utilizar un pin correctamente y el icono de pin parpadeará. Neku tiene que llevar pins o no podrá atacar a los enemigos. Toca el icono del móvil de la esquina superior de la pantalla táctil para abrir el menú del móvil. Luego ve el menú de los pins para seleccionar los pins que llevará Neku. ¡Pruébalo! ¡Neku ap posed! Las cosas estas de índice me las salto porque te dice, mira si miras aquí y vas a ver las cosas en plan secundarios. El poder que tiene, los usos y el arranque que tiene. Es que de verdad prefiero acostumbrar que poner el ratón al de corte y este, tienes que pulsar sobre él en combate. Hay muchas gracias, ¿ trazemos la cara al mundo? Si, ya te vas a buscar a una persona con la voz, hay cosas que me gustan. De nada me estas dudas. ¿De qué? Cada capítulo en lo que me dura una misión. Si lo que dura mucho, aquí lo haré dos partes. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Tengo que ir en tu cara que se que sea un cetimente... ¿De qué? ¿De qué? Si. Si. ¡Bien! ¡Maldito gusto! ¡Dude a buscar nuevas luces, correo! ¡Alguien aquel que voy a hacer! Este es un guiado que podría saber por sus vidas. ¡No podemos ver que las ruedas de los objetos han desaparecido! ¡Bien! ¡No era posible! ¡Para volver a encontrar todos los objetos! ¡No he de acuerdo! ¡Que estas tienes que suicidio! ¡Abre tus sentidos! ¡Concéntrate! Oh, está ahí arriba. Ahí. Eh, suelen dar pin 6 en la parte de pericilos así. No, que se escapa. Eh, conseguido. Pues me curo. Ah, no te dejas. Jo. Y, ¿qué pin nos ha dado? Un 500 yen. Mira, mola. Bueno, eh, cada X zona suele haber un ruido cerdo. El ruido cerdo te puede dar pins muy buenos. Vamos, puedes decírmelo. ¿Qué te pasa por la cabeza? Ese tío, ¿con quién habla? Dime qué es lo que te preocupa. No todos somos de piedra. Estaba hablando con el Moai. ¿Qué te apuestas? Neku, deja al señor en paz. Ah, pobre Mr. Moai. Puede ser que esté en la espada de la pared. La gente lo puso en un pedestal donde las aves cagas. ¡Qué vida! No, no, no. Vamos, olvide. El souvenir que compré para Frank. Mira. Yo que lo dije, si no es necesario leer la mente de alguien. No, no lo voy a leer porque pasa una prenda de ti. Vale, vale, vale. Vamos a ir a la siguiente zona. Bueno, no, siento. Todo está bien. A ver, otro tipo de rojo. Nos acercamos a... Gilipollas. Au, un muro. Lo sabía. No tenemos que acabar con el ruido, ¿no? Tenemos que acabar con el ruido, ¿no? Será corta. Tengo que hacerlo yo todo. Neku, ¿donde vas? Se lo que eres. Mis órdenes, libera la maldición. Eres un reaper. No me pagan por hablar jugando al juego. Que perdida de tiempo. Libera la maldición, eh. Eso es lo que dice la misión. Pero Hachiko está pasando ese muro. Espera. Neku. Por favor, deja de irte sin mi. Me llamo Shiki. ¿Puedes decir Shiki? Eh, veo otra estatua. Oh, sí, el Moyae. ¿Qué hace ahí un Moyae? Un Moyae con Y. No sé de dónde lo sacaron. ¿Crees que está maldito? Ni idea, yo lo veo muy normal. Pues busquemos. A partir de ahora será un game over si los peces de Neku o de su compañera se acaban. Es un buen momento para buscar el botón de guardar de tu móvil. Si guardas la partida podrás volver al punto donde guardaste. Tanto si apagas la consola como traes un game over. Tieneis que cargaros a los que sean amarillos. Cuando digan cosas así buscad los amarillos. Joder, es que, hijo de dios, sí, ¿eh? Jodido, cero de corte con este, ¿eh? Ah, eso, pues me culo. Si no, yo creo que. Están bien hacia atrás. ¡Qué bien, refiere! AdiósBill. ¡Suscríbete al canal! Así que los ruidos poseían al Moai, yo creo que decimos hay, y los encontramos escaneándolos, el tío de rojo, si se alargó, pero supongo que ahora podemos pasar, liberamos la chata maldita, ¿significa que hemos acabado la misión? No, eso era solo para pasar el muro, ¿ves? Mi contador aún funciona, sí, y el mío, bueno, al menos hemos quitado el muro, busquemos al tal Hachiko, el objetivo real, ¿Neku? Hablas como si no lo conocieras, pues no, ¿qué es Hachiko? ¿Qué? ¿Cómo puedes vivir en este país si no conoces Hachiko? ¿Recuerdas donde nos conocimos? Hay una estatua de un perro en la plaza, eso es Hachiko. Una pregunta, ¿cómo te las has arreglado para quitar el muro? Otra vez no. La tía que es corta, es decir, vamos a eliminar los ruidos, ¿cómo lo has hecho? Eliminando los ruidos. Vale, está bien, vamos hacia Hachiko. 500 gems, ranura extra, bien. Los objetos que empiezan con P y que representan personajes de la historia son llamados pegatinas. O tener una pegatina, al obtener una pegatina, sí te da una habilidad especial descrita en Superstar de Información. Por ejemplo, al poseer ranura extra, permitan a Neku llevar un pin nacional. Ve reuniendo pegatinas mientras avanzas en el juego o cómpralas si ves una pin. Y si ves una, píllala. Y es verdad, hace falta pillarla. Vale, desplazamos uno. Ponemos este. Ahora vamos a esta toa de Hachiko. A ver. Esa joven señorita. Tiene justo el ingrediente que necesito. Y me acaban de hablar. No tengo el... No encuentro el móvil. Ah, mira está. Hemos llegado y con mucho tiempo de sobra. Aquí es donde nos conocimos. Y los dos lugares están conectados. Bien, libremos la maludición. ¿Y cómo quieres que la damos? A ver. Bueno. Quizás podemos ayunar los ríos o... Sí. No tienes idea. Por eso no puedo contar con otras personas. No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea. ¡Puede! Bueno, si por ahí no se puede ni nada... Y escaneando gente. María, decisión... Nada, pues... Salimos... Y empezamos otra vez a escanear gente. Tienes que buscar segunda mano. Mucho mejor. Concéntrate. Terco misionero... Uff, malditos los chulos. Ah, mierda, sin que le he dado algún ruido. Bueno, no pasa nada. Vamos a matar unos cuantos. Visto, como ha subido nivel, bueno, aquí está más. La cura tiene dos usos. Quizás así. No hay un ruido. No hay un ruido. Solo hay un ruido. Si pongo un ruido, hay un ruido... No hay un ruido. No hay un ruido. No hay nadie tiene nada... No hay un ruido. No hay un ruido de sulia que será necesario. Pero, que no hay un ruido de su judgments. Pero, que rápido se hará. Por eso, no os preocupéis. No hay ruidos alrededor de la estatua ¿Has hablado de escanear? Entonces Hachiko no debe estar maldito Hemos ido a la estatua equivocada Eh, Neku, mira Porra, no hay tiempo de haber buscado otra estatua La tierra llamando a Neku ¿Qué? Hay algo en Hachiko ¿Cómo, qué? No estoy segura Parece distinto de cuando le vi en el festival Hachiko Pues veámoslo más de cerca Está claro que algo falla Cuando le vi en el festival Hachiko Hachiko no tenía este aspecto Veamos más de cerca A ver, deberíamos verlo de cerca ¿Qué es esto? Vale, necesitamos conseguir... Bueno, que una persona diga una cosa Hachiko parece menos adorable Sí, vale Concéntrate Vale, entonces ahora sí Tienes que venir aquí Y creo que perfectamente de aquí podíais verlo y todo Hachiko Hachiko también parecía preocupado Si pudiera limpiar las manchas de su cansado corazón Perdóname, Hachi Bien Yo decía que tenía que ser ese tío De verdad Oye Últimamente Hachiko está de capa caída ¿No crees? ¿Qué pasa con este tío? ¿Y las estatuas? Él debe de ser como tú Un barquito a merced de un mar de tristeza Si fuera capaz de pulir todo su dolor Se sentiría mejor Su corazón podría brillar de nuevo Pulir el dolor de Hachiko Eso es una bobada ¿Eh? Neku, tenemos que intentarlo ¿Intentarlo el qué? Pulirlo Hachiko parecía algo sucio Y he visto a una marca rara en él ¿Y si es un tipo de magia? ¿Y si fue un loco con un rotulador permanente? Bueno, es la única pista que tenemos Muy bien, probemos Sí ¿Qué vamos a hacer, Neku? ¿Yo? ¿Limpiamos? ¿Limpiamos, chicos? Vale Limpiamos como si no fuera la vida en ello No va a eso No va a eso a, ya sabes, montar un escándalo No te preocupes, nadie nos mira ¿Y qué si nos mira? Viendo como le metiamos mano a una roca Está bien, es igual Bueno, aquí Y... ¿Veis? Se mola un montón porque... Te obligan a limpiarlo y... ¡Pam! A ver... ¿Has dicho algo, Neku? No. ¿Sabes? Parece que cuanto más limpiamos... Esto se parece menos a Hachiko. Deja de gruñir y limpia. No estoy gruñiendo. Neku, algo ha salido de la estatua. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, pues, aquí tenemos. Preparados. ¡Vamos con el Kaneku! ¡Esbrete! ¡No, no. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No está mal! ¡No! ¡No está mal! ¡Ahh! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Venga! ¡Ahh! ¡Ajá! 3 4 6 10 11 12 14 15 15 16 16 17 17 17 16 Pero vamos, el contador desapareció, así que los ruidos poseían el Moyai y a Hachiko. ¿Y nuestra visión era eliminarlos? Oye, Noku, sí. ¿Dónde dijiste que no necesitabas amigos? Ya, ¿y qué? Pues que no habrían resuelto lo de Hachiko sin mí. Venga ya. ¿Qué? Venga ya. Si no hubiese notado la mancha, no habríamos terminado la misión. Escúchame, acosadora, no te necesito para resolver los acertijos. Bueno, pues yo no creo... ¡Ah! Esta es irritante. Es irritante, ¿no? ¿Qué? ¿Otra vez vosotros? ¿Eh? Esa voz estaba en el tío de Yupto 4 ayer. Eres esa Reaper. Bueno, perdóname por hacer mi trabajo. Es cierto. ¿Eh? Ostia, ¿ha petado eso una Reaper? Ella nos da las misiones. Eso no ha sido normal, ¿eh? Que ha sido muy raro. Tengo que comprobar esos fallillos. ¿Sabes? Me debes un bol de ramen. Por no morirte como este vídeo. ¿Esa chica es una Reaper? ¿Qué pasa? ¿Estás demasiado asustado? Bueno, esto te quita el susto. No, no, no. No puedo ver si era contra ella o... Sí. No lo puedo ver si era contra ella o... Ah, por el cuerpo-spin. Eh, pero que quiero que no pegarle el corte, no me dejas. Ay, me deja apoyado ahora, leche. Bien. ¡Gracias! No me lo he quitado, no me lo he quitado Mira, mi hijo, tú 내가 ganarías a un Reaper Pero estaba bien, acepto Me acepto, me aburría de todos modos Que ha borrado a sus ruidos Parecía alamado Los ruidos no son tus aliados Buah, no, no nos metas en el mismo barco Los ruidos solo son herramientas Títeres Igual que a los jugadores Ahh No puedo dejar que gane Pero puedo pararla Se lo... No se lo fuerte que es ¡No, Neku! No podrás acabar con ella. Puede borrarte en un segundo. Ah, ¿qué? ¿Vas a rendirte? Me aburro... No me... No me hagas ilusiones para luego rajarte. Vamos a fiestas. Ya que estoy animada, debería terminar el trabajo. ¿Eh? Pero... no puedo. ¿Eh? Jo, es un dilema. Ya está, probemos algo divertido. Un desafío especial solo para ti. Si lo superas, te sacaré del juego Reaper. ¿Lo harás? Ya te digo, un gran trato, ¿no? Pues... o sea... ¿Qué me dices? Un billete de salida. No, Neku, no escuches. La atrás, calla. Bueno, ¿aceptas o no? Acepto. ¡Neku! ¡Oh, morir! Yupi. Buen chico, empecemos. Ah, olvidé mencionar. Si fallas... ¡Te borraré! ¿Qué? Por suerte, las reglas son simples. Tienes un minuto... Para matarla. ¿Qué? ¿A ella? Sí. Puff, kaput. Fácil, ¿no? Imagínate que te vas a agregar un ruido. Ya lo tengo en el saco. ¡Bien! ¡Listo! ¡Ya! ¡Eh! ¡Espera! ¡Maldita sea! ¡Me está pidiendo que la mate! ¡No puedo hacerlo! ¡Ni por todo el oro del mundo! ¡Pero si no! ¡Neku! ¡30 segundos! ¡Aún tienes dudas! ¡Entonces te daré un incentivo! ¡Esa chica ha espiado para los Rippers! ¿Qué? ¿Una espía? ¡Eh! ¿Pero qué dices? ¡Gracias por decirnos todo! ¡Todo! ¡Nos ha sido de gran ayuda! ¡Nos ha sido de gran ayuda! ¡Nos ha sido de gran ayuda! ¡Calla! ¡Mientes! ¡Neku se lo está inventando! ¡Tu móvil! ¿Por qué sigues jugando con tu móvil? ¿Eh? ¡Oh! ¡Solo estaba... ¡Espiando! ¡No se le da bien ocultarlo! ¡No espiaba! ¡Lo juro! ¡Chao! ¡Y gracias por jugar! ¡10 segundos! ¡Eres la estrella! ¡Eres la estrella chaval! ¡Haz de las cosas a tu manera! ¿Qué esperas? ¡Haz... ¡Haz lo que se te da bien! ¡Sálvate! ¡Que le den a los demás! ¡No! ¡Neku! ¡Debo hacerlo! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡No me mates! Con la de telequinesis. No me mates. El segundo día. Bueno, pues... Ya hemos terminado nuestro segundo día. Espero que les haya gustado. Si es así, dejadme un like. Si se ve a alguien a quien le puede gustar, pasárselo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y antes de acabar, un saludo a las puertas al sótano. Hasta ahora. ¡Gracias!